... Intentamos que las políticas de igualdad tengan un encaje no solo presupuestario, real, sino también que tengan que ver con lo que el cabildo de Tenerife, en este caso, tiene como competencias. ...la calidad de vida. Ya sin más, voy a... ...a superiores a la colonia, a la alternatoria superior a la colonia, por lo tanto, no es que haya dificultado el querer... ...de condiciones sociales de la población canaria de 2001, pero en el Instituto Canario y cuáles son los puntos que entran, porque lo dicen después cuando acabemos... ...primero, porque en 2007 es cuando comienza el primer plan insular, educación, enseñanza y formación, violencia de género, cultura y representación. Estos ámbitos, que fueron un poco de tiempo, inciden directamente en la participación de las mujeres y de los hombres en el resto de... ...sobre cada uno de los ámbitos. Bueno, pues nos encontramos en un archipiélago donde la población son mujeres, por lo cual ya somos un poquito más de la mitad. El 21,58% de las mujeres que residen en el archipiélago canario... Creo que, aparte de la situación de crisis que se ha trabajado mucho en las jornadas y siempre ha salido en todas las mesas de trabajo que se han realizado, creo que otra de las enormes preocupaciones es la desigualdad que hay entre mujeres y hombres, no solo en la participación en administraciones públicas, sino también en las mujeres en los entornos de trabajo. La desigualdad existe, es real y está constatada y evaluada ya. Por lo tanto, esa será otra línea estratégica a seguir para que en los próximos años las mujeres y los hombres tengan a igual derecho, a igual trabajo, en la misma condición salarial. Por lo tanto, eso es importante de conculcar. El marco ha definido, según las mesas de trabajo que han concluido, en que la educación es parte fundamental de todo este trabajo y de toda esta formación. Por lo tanto, una línea estratégica de este marco va a ser coordinarse con las políticas educativas del Gobierno de Canarias, que son los que tienen las competencias, para que las desigualdades en los entornos educativos vayan desapareciendo. Es verdad que se ha trabajado muchísimo, se ha logrado mucho en los últimos 30 años, pero todavía queda un sistema muy antropoizado, muy de hombres en la educación que tenemos que ir eliminando. Cada vez más las mujeres asumen puestos de responsabilidad, pero no así puestos de dirección. Y eso es un trabajo de todos y todas, sobre todo de las administraciones que tienen que velar por el buen funcionamiento de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades al mismo trabajo o misma educación. El marco ha definido, según las mesas de trabajo que han concluido, en que la educación es parte fundamental de todo este trabajo y de toda esta formación. Por lo tanto, una línea estratégica de este marco va a ser coordinarse con las políticas educativas del Gobierno de Canarias, que son los que tienen las competencias para que las desigualdades en los entornos educativos vayan desapareciendo. Es verdad que se ha trabajado muchísimo, se ha logrado mucho en los últimos 30 años, pero todavía queda un sistema muy antropoizado, muy de hombres en la educación que tenemos que ir eliminando. Cada vez más las mujeres asumen puestos de responsabilidad, pero no así puestos de dirección. Y eso es un trabajo de todos y todas, sobre todo de las administraciones que tienen que velar por el buen funcionamiento de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades al mismo trabajo o misma educación. Bueno, el Gobierno Abierto es un modelo de proceso, un modelo de procedimiento que incluye la participación, la colaboración y sobre todo la transparencia. Si los ciudadanos no se puede llevar a un Gobierno Abierto y por lo tanto por eso es tan importante lo que hemos realizado en el marco estratégico que estamos haciendo. Darle a la ciudadanía un modelo de trabajo que sea ella corresponsable con las políticas que realiza la administración pública, no sin eso que la administración sea irresponsable a la hora de gestionar, pero sí que es verdad que teniendo el peso y el apoyo de las asociaciones, de la ciudadanía en general para las políticas, sobre todo en este caso de igualdad, es esencial para desarrollar marcos de convivencia y de trabajo claros. Y Gobierno Abierto no es más que eso y nada menos que eso, sobre todo transparencia. Que en cada momento el ciudadano y la ciudadana sepa lo que está haciendo la administración y en qué se gasta cada uno de los euros de la administración pública. Por lo tanto, eso es lo importante del Gobierno Abierto. Colaboración, transparencia y participación. Gracias. Vale. Gracias.